¡Suscríbete al canal! Pues van 8,030 ofensas, porque 365 días por 22 años, 8,030 días. Bueno, hablemos claro, ya pasamos listo, ahora vamos a calificar. Vamos a calificar. Ayer con iPad en mano hicimos el repaso de los refuerzos de Chivas, no de todos, pero de los más relevantes. Hoy ya sin tableta matador, porque tú y yo somos de otra época, vamos a repasar a los refuerzos del Cruz Azul. Yo soy de las tablas de Moisés. Sí, 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 y de la Abaco y todo eso. Aparecen en esta pantallota el señor Sebastián Jurado, 22 años, es portero. A mí me parece que es una gran decisión, porque Corón es un tipo ya veterano, tiene 38 años de edad, le queda muy poco aunque renovó su contrato. Y el futuro de la portería en México está en Sebastián Jurado. No sé si este torneo pueda jugar porque tiene a Corón. Este pero, palomita, porque hay portero para muchos años en la Noria. Pero tiene que jugar, o sea, copa o a ver, pero no tiene que estar parado. De acuerdo, eso totalmente de acuerdo. Este muchacho tiene 28 años de edad, es medio, es uruguayo. La realidad es que no sabemos cómo juega, ha tenido una buena pretemporada, ha metido goles, pero yo creo que es una mala contratación. ¿Por qué? Yo me guío por su currículum matador. Tiene 11 años de carrera profesional y tiene 11 equipos. Sí, 11 equipos. Entonces, o sea, si no haces huesos viejos en ningún lado, es porque la realidad es que en ningún lado te quieren. Es como aquel que ha tenido 10 mil empleos toda su vida. ¡Ah, he trabajado en 10 empresas! Oye, ya quédate fijo en una. Exactamente, Luisito Romo. Este yo creo que es una muy buena contratación, tiene 24 años de edad, sabe lo que es el Cruz Azul porque estuvo en las fuerzas básicas del equipo. Es un hombre que tiene velocidad, que tiene buen juego aéreo. En Querétaro poco a poco fue destacando y para que un futbolista de Querétaro sea convocado a las selecciones nacionales porque está teniendo muy buen nivel. Yo creo que es una muy buena contratación por parte de Cruz Azul. Ojalá se mantenga esta línea y no empiecen a dar bandazos porque tienen hasta el 31 de enero y ya sabemos que en Cruz Azul dicen, bueno, contratamos uno para que debute en la fecha 16. Ojalá no hagan eso, ojalá haya seriedad. ¿Quieres las novedades de la Noria? Sí, porque habrá que hablar del 31 de enero, fecha en la que muchas señoras todavía tienen el árbol de Navidad. Y fecha en la que... Lo tendrán en Cruz Azul. En la que quizá, quizá, Gerardo Velázquez de León regrese a trabajar. Quizá, quizá. Quizá. Allá está Omarcito, ¿no? Sí, vamos con Don Villarreal hasta la Noria. Adelante.